Tras su manto de neblina No la hacemos de olvidar Las Malvinas Argentinas Clama el viento y ruge el mar Ni de aquellos horizontes Nuestra enseñan de arrancar Pues su blanco está en los montes Y en su azul se tiñe el mar Por ausente, por vencido Banco extraño pabellón Ni el consuelo más querido De la patria en la extensión ¿Quién nos habla aquí de olvido? De renuncia de perdón Ni el consuelo más querido De la patria en la extensión Rompa el manto de neblinas Como un sol nuestro ideal Las Malvinas Argentinas En dominio ya inmortal Y ante el sol de nuestro emblema Pura nítida y triunfar Brillo patria en tu diadema La perdida perla austral La perdida perla austral Brillo patria en tu diadema Brillo patria en tu diadema La perdida perla austral Brillo patria en tu diadema La perdida perla austral Brillo patria en tu diadema